Hola. ¿Cómo están? Vamos a partir en unos minutos. Vamos a esperar que se conecte más gente. Mientras tanto nos pueden contar de qué países son. O de qué parte de acá de Chile. Así que yo creo que en unos 3 minutitos más vamos a empezar. Con la clase de ese instante. Y ahí les contamos más cositas. Ya tenemos los ingredientes mientras. Coméntenos de qué parte se conectan. Queremos ver los comentarios. De Panamá. Tenemos gente viéndonos de Panamá. Sí, va a quedar guardado después. Vamos a dejar guardado. De Bogotá, Colombia. Saludos a Bogotá, Colombia. Desde Francia. Santiago de Chile. La gente que se conecta para aprender a hacerse distante. Vamos a subir esto en un post después. Saludos a Argentina. Calama. De Colombia. Graneros. Chile. De Venezuela. Saludos a Venezuela. Temuco, Puerto Montt. Gracias por conectarse para aprender a hacerse distante. También. Tenemos ingredientes que se pueden encontrar en cualquier país. Como. Salsa de soya. Pan rallado. Algunos condimentos. Gente conectándose de Valparaíso. Quillota. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian. Yo soy el director legal de la Fundación Vigencia de Buenos Aires. Me acompaña la Camila. Que es la coordinadora de campañas que tenemos hoy. Ella prestó la casa. Así que muchas gracias. Yo no soy chef. Pero esa es la gracia de esta receta. Que es una preparación muy simple para ese distante. Y cualquiera la puede hacer. Yo soy vegano hace aproximadamente 20 años. Y es la receta que muestra siempre. Y funciona. Les vamos a mostrar un poco acá los ingredientes. Tenemos el distante preparado del día de ayer. O salteado. Así que ahí lo podemos empezar a traer de a poco. ¿Qué necesitamos para la receta? Básica de ese distante. Lo más importante. Este es harina de gluten. Yo acá en Santiago de Chile la compro en Frutos Paz. En La Vega. Este kilo vale 3.000 pesos. Antiguamente el seitan no era de buena calidad. No era muy bueno. Se vendía acá en Santiago. Pero ya se ha mejorado un montón. Y el gluten viene así. Tienen que pedirlo. Ahí abajo dice gluten. Frutos Paz la gracia que tiene. Es que van a estar listos todos los días. Pero además. Mandan productos a regiones. Porque se hacen hasta de regiones. De acá de Chile. En otros países. Yo la verdad no sé dónde lo pueden conseguir. Pero esto es lo esencial. Es la harina de gluten. Dentro de los ingredientes secos. También vamos a necesitar pan rallado. Acá en Chile. La marca Castaño es vegana. La marca ideal no la ocupen. Porque siempre trae leche. Y en algunos supermercados. Por ejemplo el Jumbo. Tienen un pan rallado. Que viene con otro ingrediente. Que es mucho más rico. Si no tienen pan rallado. Ustedes se lo pueden hacer en la casa. ¿Cómo? Como lo hacíamos antiguamente. Meten cualquier pan batido en el horno. Hasta que se ponga duro. Después lo rallan. Es exactamente lo mismo. Ya. Eso como ingrediente seco. También tenemos algunos aliños. Que a mí me gustan estos aliños. Tenemos ajo. Pimienta. Ají de color. Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Ya. Le pueden agregar merken. Como otro picante. Le pueden agregar curry. Cúrcuma. Orégano. Cebolla en polvo. Pero eso es lo que ocupo yo. Preguntan si sirve el panko. Nunca lo he hecho con panko. Pero no creo que. No creo que sirva. Porque necesitamos algo muy pequeño. Muy pequeño. Y el panko igual sirve como para freír. Entonces ahora voy a mezclar. Lo que es. Los ingredientes secos. Acá tengo. Tres tazas de gluten. Me falta una. Porque siempre son. La proporción es dos a uno. Ok. Entonces me falta una taza. Vamos a hacer cuatro tazas de. De harina de gluten. Mientras preparo los ingredientes. Ustedes van a ver que voy. Voy a empezar a dejar cosita abajo. Para superar desde el espacio de la mesa. Están preguntando si es harina de trigo normal. Es gluten de harina de trigo. Es gluten de harina de trigo. Antiguamente uno podía. O sea. Todavía se puede hacer. Pero hoy. Es una tarea. Comprar la harina normal de trigo. Y empezar a. Con un paño. En un colador. A tirarle agua. A tirarle agua. Hasta que se va soltando el gluten. Y te queda una masita. Muy pequeña. Eso nosotros lo hacíamos. Cuando no había. Harina de gluten. Pero ahora. Existe esto. Yo les recomiendo que lo hagan. Entonces acá tenemos. Cuatro tazas. De harina de gluten. Recuerden que son siempre. Dos a uno. Dos de. Dos de gluten. Uno de. Pan rallado. Entonces. Cuatro. Tenemos que agregar. Dos tazas. De. De pan rallado. Por supuesto. Siempre es recomendable. Tener. Al menos. Una de estas cositas. Que son los medidores. El recuento. Entonces. De. Lo que acabas tú de. De. Colocar. Acá son. Tenemos. Cuatro tazas. De. De harina de gluten. Y ahora. Estamos agregando. Dos tazas. De pan rallado. Si. Siempre. Recuerden. Dos a uno. Dos. De gluten. Uno de pan rallado. Le voy a agregar. Los ingredientes secos. Acá tengo el ajo. Tengo un poco de pimienta. Hay gente que le echa más pimienta. Y este ají de color. Que no pica. Si no. Que más que nada. Para darle. Colores. Como se llama. Bueno. En esta parte. Tienen que mezclar. Los ingredientes. Bueno. Solo una cuchara. A mi me gusta usar las manos. Creo que es mucho más. Es mucho mejor. Queda más compacto. Siempre un poco las manos. La idea es que quede todo una. Una mezcla. Uniforme. Estoy. Estoy tocando la. La mezcla. Porque hay pelotitas. A veces de. El ají de color. Que idealmente. Hay que romperlas. Ahí tenemos más o menos la mezcla ya. La mezcla seca. Si. Eso es la mezcla seca. Debería quedar. Con. Con un color más o menos así. Eventualmente. Podría quedar más intensa. Dependiendo de los ingredientes que le echan. Por ejemplo. Si le echan algún. Algún. A cúrcuma. Por ejemplo. Obviamente va a cambiar de color. Ocurrido. Ahora pasemos a la etapa de los ingredientes líquidos. Son siempre. Esta es la proporción. De todas maneras. Después. Igual nosotros podemos mandar un recetario. Ya. Pero la proporción es siempre. Una y media de agua. Por media de salsa de soya. Ok. Una y media de agua. Por media de salsa de soya. Como estamos haciendo dos cantidades. Vamos a echar. Tres tazas de. Agua. Y una de salsa de soya. Ok. También lo medimos con esto. El pan rallado. Y voy a explicar una cosita. A propósito de otro ingrediente que tenemos acá. Están preguntando para qué sirve el pan rallado. Espera. Déjame. Antes que se me vaya esta idea. Ahí llevamos dos porque quiero hacer otra cosa. El pan rallado. Si tú haces el gluten sin agregarle algún otro ingrediente. Te va a quedar una masa demasiado chiclosa. Un chicle. Algo que no va a ser muy complejo de comer. Lo que hace el pan rallado. En cierta forma. Es quitarle un poco de humedad. Al seitan. Y hacer. Y que se transforme en algo más comestible. Si no. Como te digo. Va a quedar una masa compacta. Como un chicle. Y no te lo voy a poder comer. O sea. Igual te lo puedes comer. Pero es bastante desagradable. Hay gente que cambia el pan rallado por harinas. Harina de garbanzo. O harina de avena. Ustedes pueden experimentar. Pero como les digo. Esta es la receta básica. Ok. Recuerden. Son una y media taza de agua. Y media de salsa de soya. Como estamos haciendo dos. Vamos multiplicando por dos. Que serían. Tres de agua. Una de salsa de soya. Yo tengo acá sabor ahumado. Que también le podemos aplicar. Como lo aplicamos. En vez de echarle tres de agua. Cambiamos una de las de. De las tazas digamos de agua. Por una de sabor ahumado. Hay gente que no le gusta mucho. A mi me gusta. Es más o menos el frasco entero. Esta es de una marca que se llama. Gourmet. Que es vegano. No lo vamos a echar entero. Por un tema de. Más que nada de tiempo. Yo creo que sí. Pero el frasquito. Alcanza a ser una taza. Y le da un sabor. Espectacular. Por supuesto de. De ahumado. Estaban preguntando. Si es posible hacerlo sin gluten. Pero lamentablemente. Esta es una carne vegetal. En base a gluten. Si. Esa es la base. De. Del seitan. Ahí le eche. Un poquito de. De sabor ahumado. Cambia inmediatamente. El color del agua. Por supuesto. Y. Y. Nos falta lo más importante. Que es la salsa de soya. Porque es importante. Bueno. Esta salsa de soya. Es la que ocupo yo. También la pueden encontrar en la vega. Es un bidón de salsa de soya. Light dice. Porque en realidad. Es suave. Pero no es que sea. Ahí como. Sana. Pero tiene. Muy rico sabor. Y esta. Vamos a chezar. Una. Entonces. Ahora. ¿Por qué es importante. La salsa de soya. Porque el seitan. Una vez listo. Cuando ustedes. Lo puedan dorar. No es necesario. Echarle salsa de soya. O sal. Queda. Inmediatamente. Condimentado. En términos de sal. De hecho. Se lo pueden comer. Salido de la olla. Se lo pueden comer. Inmediatamente. No. A mi no me gusta así. Pero. Se lo pueden comer así. Ok. Entonces. Allí tenemos. Ahora tenemos. La mezcla de. El agua. Un poco de sabor. Ahumado. Y la salsa de soya. Entonces. Ahora. Lo vamos a echar. A la mezcla. Y guardando. Algunas cositas. Por el espacio. Y ahora. Echamos todo acá. Y de nuevo. Ocupar la mano. Ustedes pueden escuchar una espátula. Lo que quieran. Y a mi me gusta ocupar la mano. Y a mi me gusta ocupar la mano. Van a notar que inmediatamente. Se empieza. A formar la masa del seca. Se encuentran que está un poco más seca. Un poquito más de agua. Ustedes van ahí. Por eso yo creo que es importante. Ocupar la mano. Porque ustedes van ahí. Tanteando. Cuán húmeda va quedando la masa. A mi me gusta. A mezclar un poco. Hasta que todo. Digamos. La harina de gluten. Desaparezca. Para los que están preguntando. Va a quedar guardada esta receta. En el Instagram. Y ahí. Si ustedes pueden ver. Pueden. Pueden seguir mezclando. Para que los ingredientes. Se vayan. Uniendo aún más. Pero ya tenemos. Más o menos. La masa. Del seitan. Esto es el seitan. Que ahora deberíamos coserlo. Hay gente. Que esta masa. Que se ve extraña. Que la tira a la olla. Así como esta. Es una forma de hacerlo. Yo les voy a. Les voy a. Comentar algunas. Otras formas. Que yo hago. Y que resulta mucho. Según yo. Mucho mejor. Ya. Acá tenemos la masa. Vamos a hacer dos formas. De envolver el seitan. Vamos a ocupar. Gaza. Y alusa. Hay algunas. Ventajas. Y desventajas. De cada una. Vamos a hacer primero. Entonces. La de. La lusa. Vamos a sacar la mitad. De esta masa. La pueden cortar. Con un cuchillo. Eventualmente. Así. Voy a buscar un cuchillo. Para que sea más fácil. A ver. Los que están consultando. Va a quedar guardada. Esta receta. Seitan. 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 Es. Seitan. Una carne. Vegetal. En base a gluten. Gluten de trigo. Pues acá. Tenemos la mitad. De lo que hicimos. Le vamos a dar un poquito de forma. Yo. Bueno. Lo principal. Lo principal del. Seitan. Es que es una fuente de proteínas. Muy. Importante. Para quienes somos veganos. Así que en realidad. Deberíamos comerla. Con bastante constancia. Este lado. Un poco de forma. Porque. No es tan importante. Seguir. Por ejemplo. Dándole forma acá. Porque. La lusa. O la gasa. Es la que será. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser. Con la lusa. Y hacemos lo siguiente. Colocamos. El seitan. Y empezamos a envolverlo. Y al momento que lo vamos envolviendo. Lo vamos apretando un poco. Un poco. Y ahí va. Va a tomar una. Una forma más alargada. De todas maneras. Y. Cuando ya tenemos como. Esto cubierto. Empezamos a cubrir un poco la esquina. Para. Después. Ponerle un cordel. Y así lo. Y así lo podemos meter a la olla. Entonces. Como les comento. Esta es la primera forma. De hacer. El seitan. De envolverla. Que es con la lusa. ¿Ven? Entonces. Ahora. Lo único que tenemos que hacer. Es apretar. La esquina. Con este cordel. Este cordel. Lo venden. Donde mismo venden. En la lusa. Por si acaso. Al menos en la vega. O en cualquier cordonería. Y en el caso de la lusa. Solamente vamos a sellar. Las esquinas. A diferencia de lo que vamos a hacer después. Con. Con la gasa. Que va a requerir más. Un poco más de agua. Para quien pregunta. Si. Hay otra opción. Que no necesariamente. Se usa plástico. Y la vamos a explicar. Después de. De esta forma. Más cerca. Si. Exactamente. Vamos a explicar la otra. Entonces. Acá ya cerramos. La primera esquina. Ahí está cerrada. Y cuando vamos a cerrar la otra. Podemos hacer presión. Fíjense. Vamos a hacer un poco de presión. Para que quede más compacto aún. Esa es la gracia que tiene un poco la lusa. Y cerramos la otra. Una vez que cerramos las dos esquinas. Acá vamos a tener que hacer algo con la lusa. Porque la lusa. Así como está. No va a dejar pasar el agua. Al centro del rollo de aceitán. Que hacemos entonces. Con un pincho. O un tenedor. Lo importante es que esto sea largo. De todas maneras. Ya. Ahora. Porque la idea es que lleguemos al centro. Con un pincho. Son súper baratos. Empezamos a perforar el aceitán. Así. De esta forma. No se preocupen. Porque la luz aguanta. Hacemos mucho. Mucho. Mucho orificio. Si se escuchan. Cuando yo hago así. Toca la mesa. Así se alcanza a escuchar. Pero esa es la idea. Que atraviesa hasta el centro. Hacerle mucho. Mucho espacio. Para que cuando lo metan a la olla. El agua. Llega hasta el centro. Del rollo del aceitán. Pueden estar. Harto rato así. Como les digo. La luz aguanta. Todo lo que estamos haciendo. Sin ningún problema. A lo más. Cuando se hierve. Este rollo. Con la luz. Se puede romper las esquinas. Pero no se va a romper. El aceitán. Ya. Vamos a seguir así. Pero esta es. La primera presentación. Del aceitán. Ok. Con la luz. Y para la gente. Que no quiere ocupar el plástico. Vamos a ocupar. Gaza. Como la gasa. Como la gasa es una tela. Que deja pasar el agua. Si se fijan acá. La gasa tiene estos orificios. Por lo tanto no significa. O sea. No es necesario empezar a perforarla. Por eso guardé el pincho. Que es lo que vamos a hacer acá. Esta es esta casa grande. Que venden. En cualquier farmacia. Verdad. Así que es fácil de encontrar. La vamos a estirar un poco. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos. Pero. Con la gasa. Así la gente que no quiere ocupar el plástico. O la luz. Lo puede hacer. Con la gasa. Hacemos exactamente lo mismo. Lo colocamos en el centro. Y empezamos a enrollar. Lo mismo que con la gasa. En la medida en que empezamos a enrollar acá. Podemos empezar a presionar un poco. Para darle forma. Que quede un poco más compacto. Se fijan. Es como la mitad de una gasa que vendré. Es como la mitad de una yarda. Así está. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con. Con la luz. Con la luz. La vamos a empezar a cerrar en la esquina. Lo primero. Es cerrarla en la esquina siempre. Aquí va a quedar un poco más grueso. Porque son más. Más pliegues de la gasa. Pero es la misma idea. Con un nudo. Con un nudo. En cada esquina basta. En el caso de la luz. Acá vamos a hacer una cosa. Que inmediatamente se los voy a mostrar. Porque si no la gasa se va a abrir. Acá tenemos la primera esquina. Cortamos el excedente de gasa. Porque no es necesario. No sirve para nada. Lo mismo que hicimos con la luz. Empezamos a hacer un poco de presión. Para que quede más compacto. Si fijan. Ya tiene. Es adquirir alguna forma. De rollito. Cerramos esta esquina también. Y como les decía. Vamos a ponerle. Un poco más de cordel en el centro. Porque si no. La casa se abre. Voy a explicar al tiro. Donde se abre. Y ahí si podemos tener un problema. Cortamos también el excedente de acá. La casa si se fijan. Queda acá. Esto. Se puede abrir. En algún momento. Y se pueden sacarlo. Se puede salir el nudo. Y se puede abrir completo. Y si por ejemplo. Lo estamos haciendo dentro de la olla. Se puede esparcir la masa. Entonces. Que es lo que yo hago. Que funciona. Es ponerle en dos partes. Un poco de cordel. Solamente con un nudo. Ahí el primero. El segundo. Lo ponemos en el otro lugar. Y ahí estamos. La casa la venden en las farmacias. En todas las farmacias. Donde venden medicamentos también. Pero en todas las farmacias. Entonces. Acá tenemos las dos formas de preparar el seitan. Uno con alusa. Y el otro con gasa. El de alusa. Tienen que perforarlo. Porque si no. No va a pasar el agua. El de gasa. No lo necesitan. Porque la tela deja pasar el agua. Pero si. Se le tiene que poner más cordel. Porque si no se abre. Ok. Ahora. Después podemos repasar la receta. Pero ahora vamos a pasar a la cocción. Mientras más se cocine el seitan. Va a quedar más duro. Por lo tanto. Mientras menos. Más blando. Ahí. Depende de lo que a ustedes les guste. Yo he probado varios tiempos. Y a mí me resulta rico. La textura que tiene el seitan. Cuando alcanza la hora y media. De cocción. En ollas convencionales. No pueden hacer en olla a presión. Y por lo tanto. Eso reduce el tiempo. Que puede ser 40 minutos. Ya. Esto lo vamos a dejar acá. Y ahora les quiero mostrar. Vamos a la cocina. A buscar un seitan. Que tenemos listo. No se ve mucho. Pero lo vamos a sacar igual. Lo vamos a llevar para allá. Este es mi olla a presión. Acá tenemos. Un seitan que hicimos. Cuando llegamos acá. A la casa de la camina. Uno con gasa. Y otro con alusa. Entonces ahora. Lo vamos a ir a abrir. Para allá. Lo primero que nos tenemos que fijar. Fíjense los tamaños. Cómo cambian. No es tanto. Pero fíjense que igual crece un poco. Eso es súper importante. De notar. Cuando se cocina. El seitan. ¿Por qué? Porque. Es conveniente. Que en la olla. Coloquen dos. Máximo. Si no. Si meten más trozos. Que se están. No va a haber espacio. Para la cocción. Ya. Ahora. En esta parte. Ustedes. Pueden ocupar un paño. Yo como cocino. Harto. Estoy más o menos acostumbrado. Para la temperatura. Ya. No es que no me. Vaya a quemar. Pero. Pero yo. Estoy acostumbrado. Lo que primero. Hacemos acá. Eh. Apenas. Se enfríe un poco. Yo les recomiendo. Sacar. El envoltorio. De los seis. Este es el de la luz. Es mucho más fácil. Como ustedes. Van a. Van a. Ver. Simplemente. Sacarle una capa. Al final. Queda compacto. Queda tan compacto. La luz. Que es. Solamente una capa. Si se fijan. Este seitan. Estuvo. En una olla presión. Por. 45 minutos. Y este es el de la luz. Ok. Se puede usar. Olla normal. Y olla a presión. Exactamente. Cambian los tiempos. Cambian los tiempos. Lo voy a volver a repetir al final. Pero quiero. El. El. El de la. El de la casa. Es súper importante. Sacarla de inmediato. Cuando se enfríe. Cuando baje un poco la temperatura. En verdad. ¿Por qué? Porque si lo dejamos. Por ejemplo. De un día para otro. Y se seque. Se va a pegar. Eh. La casa. En el seitan. Y no la vamos a poder sacar. De hecho. Ahora van a ver. Que. Así como está. Incluso. Como húmedo. De todas maneras. Hay algunas fibras. De la casa. Que se quedan pegadas. Pero que no. Significa ningún problema. Ok. Pero. Imagínense. Si. Si. Esto se llega a secar. Cuando se enfríe mucho. Va a quedar lleno. Pero lleno. De fibra. Ahí sí. Que no. No lo vamos a poder comer. Recuerden. Estapar tu. Guardar. Guante. Un paño. Como les digo. Yo. Estoy acostumbrado. Fíjense. Ahora. Cami. Voy a mostrar. Le estoy sacando la casa. Este. Seitan. Está hecho. Hace. 30 minutos. Y ahí. Estamos llegando. Ya. A. El final. De la casa. Fíjense. Esta. Hebra. Ahora. No se va a notar. Pero. Cuando se enfríe. Es probable. Que empecemos a notar. Algunas fibras. Entonces. Miren. Este. El que se hizo. Con gasa. Fíjense. En el color. También. Si se alcanza. No tan en verde. El que está. Con la luz. Queda. Muy oscuro. Inmediatamente. El con gasa. Queda un poco más claro. Ahora. Cuando se enfríe. En ambos. Da un poco lo mismo. Porque los dos. Se van a oscurecer. Ok. Que hacemos con esto. Lo dejamos. Que se enfríe. Absolutamente. Yo lo recomiendo. Dejar. Afuera. En la cocina. En el lugar. O en el lugar. Donde esté resguardado. Hasta el otro día. Hasta que se enfríe. Por completo. Solo entonces. Se lo pueden cortar. Se lo pueden comer. Eventualmente. O incluso. Yo. Lo que recomiendo. Es congelarlo. Ya. Entonces. Este no lo vamos a cortar. Porque está recién hecho. Pero nosotros. Tenemos hecho otro. Entonces. Aquí vamos a ir dejando. Los que todavía no están cocidos. Los que están recién cocidos. Y yo. No me demoro nada. Voy a traer unos que vamos a cortar. Están los recién hechos. Y los cocidos. Como recuento. Ese se hizo. Envuelto en una lusa. En un plástico. Y el otro en gas. Vamos a ir mostrando. Ya son unos ya listos. Este. Este seitan. Es de ayer. Es de ayer en la noche. Yo lo dejé enfriando un poco. Y también lo dejé un poco en el congelador. Ya. Yo recomiendo eso. Dejarlo enfriar. Congelarlo un poco. Y ahí. Recién cortarlo. Si les fijan. Este seitan. Ya tiene otro aspecto también. Este seitan. Es el mismo que este. Fíjense el color. Está mucho más duro. Porque claramente. Estamos hablando. Que está recién cocido. Y este. El que yo recomiendo. Empezar a cortarlo. Como acá. Ahora. Por supuesto. Ustedes lo pueden cortar. Como quieran. De hecho. Lo pueden cortar. En cubos. Para hacer las preparaciones. Que ustedes quieran. Pero vean. Que fácil se corta. Si. Miren. Que fácil. De hecho. Este se lo pueden comer así. Crudo. O sea. No crudo. Sin saltearlo. Sin dorarlo. Sin dorarlo. Esto ya está. Está cocido. Por supuesto. Lo pueden cortar. En cubos. Para hacer otro tipo. De preparaciones. Fíjense. Como corta. Es fácil. Por ejemplo. Si quieren hacer. Algún tipo. Como de estofado. Pueden. Pueden. Hacer cortes. Más largo. Incluso saltearlo. Por ejemplo. Con este tamaño. Cualquier corte. Sirve. Si. Y la otra. Que pueden hacer. Y que también. Queda rico. Es. Por ejemplo. Este tronzo. A meterla. Una salsa. Lo tapan. Con salsa. Y. Va a quedar. Como una. Una carne. Que la gente. Consuma. Habitualmente. Pero. Se va a impregnar. Con salsa. Dentro. El seitan. Entonces. Aquí. Ustedes. Pueden hacer. Lo que hago yo. Lo corto. En potes. Y lo congelo. Congelado. El seitan. Puede durar. Meses. Sin ningún problema. Si ustedes. Por ejemplo. Hacen un kilo. De seitan. Pueden comer. Por lo menos. Un mes. Un mes. Y medio. Ok. Y este. Seitan. Nosotros. Lo hicimos acá. Este. Ya está dorado. Es el mismo. Que lo salteamos. Con un poquito. De aceite. Solo. Quiero que se fijen. En la textura. Que queda. Si se alcanza a ver. Así queda. Más o menos. Cuesta un poco. Romperlo. Tampoco. Tampoco. Queda tan blando. Se fijan. Queda muy rico sabor. Recuerden. Que cuando se saltea. No es necesario. Echarle. Por ejemplo. Sal. O salsa de soya. Porque ya tiene adentro. A menos que. Lo convienen. Con verdura. O cosas así. Eh. Y eso. Pues. Este es todo. Aceitán. La receta. Más simple. Que existe. Siento yo. Voy a empezar. A experimentar. Con algunos ingredientes. Pero. Pero esto. Es lo más. Lo más sencillo. Que pueden lograr hacer. Vamos a hacer. Un breve repaso. De los ingredientes. Recuerden. Necesitamos. Ingredientes secos. Que sería. La harina de gluten. Y el pan rallado. Siempre la proporción. Son. Dos de. Dos de harina de gluten. Una. De pan rallado. Recuerden. Que hay gente. Que cambia el pan rallado. Por harinas. Harina de garbanzo. Harina de avena. Que ustedes pueden experimentar. A ese. A esos. Digamos. Ingredientes secos. Ustedes pueden agregar. Los ingredientes que quieran. Yo le eché. A este. Ajo. Pimienta. Los ingredientes. Van a echar. Por otra parte. Los ingredientes. Que son líquidos. Son siempre. Una y media de agua. Por media de salsa de azúcar. Y así. Ustedes van multiplicando. Dependiendo la cantidad que hay. Ya. El agua. La pueden cambiar. Algunas. Porciones del agua. Por. Como lo hicimos nosotros. Con el sabor ahumado. Y queda súper rico. Hay gente que le echa. Por ejemplo. Levadura. De. Eh. Levadura de cerveza. O levadura nutricional. Sabor queso. Por ejemplo. Eh. Hay gente que. Eh. También. Ha experimentado. Con otro tipo de sabores. Para que se parezcan más. A proteína animal. Ya. Y el último repaso. Que es la cocción. Cuando ocupen. Cuando ocupen. Olla convencional. Esto solo lo han cocido. Recuerden. Cuando ocupen. Olla convencional. A mí me gusta la textura. De una hora. Una hora. Treinta. Ya. Ahí ustedes tienen que. Experimentar un poco. Y. Cuando lo hacen. En olla a presión. Recuerden que la olla a presión. Reduce el tiempo. Incluso. Hasta la mitad. Incluso. O menos. Ya. Yo. Igual. Esto. Lo cociné. Hoy a presión. Como 45. O 50 minutos. Y quedan así de firmes. Como ustedes pueden ver acá. Y. Bueno. Ese. Es. Así de simple. Es. No sé si hay alguna. Consulta. O quieren. Saber algo más. Preguntan. Si. Si. De hecho. De hecho. Hay otra forma. De prepararlo. Cuando teníamos la masa. Ustedes. Pueden. Estirarlo. Si. Y adentro. Ponerle. Lo que quieran. De relleno. Y después. Hacen un ruido. Más grande. Y después. Lo tapan con algunos. Estos metros. Pero si. Queda súper bueno. Yo también lo he hecho. Se puede congelar. Si. De hecho. Este. Está. Semi congelado. Pero. Yo. Como les digo. Cuando lo preparo. Después lo corto. Y lo congelo. Esa forma de corte. Que a mí. Se puede mostrar. Cuando está congelado. Permite. Permita hacer esto. Cuando está congelado. Metemos un poco el cuchillo. Y vamos sacando porciones. Cuando está súper congelado. Por eso. Yo lo corto así. Y lo mantengo así congelado. Así que sí. Y como les digo. Congelado. Dura por lo menos. Una hora treinta. Perdona. Un mes y medio más. Congelado. Entonces. Repaso. Este es el. Llevar. Seitan sin cocinar. Este es. Cocinado. No lleva presión. Aquí ya está. Un seitan listo. Fuo congelado. no sé si hay más consultas si no, bueno, igual recordarle a la gente que está acá en Chile que la arena de la puede comprar en Frutos Paz que está en La Vega, abre de lunes a lunes así que y bueno, tienen página web ahora a propósito del COVID hacen despacho a domicilio y la gente de regiones también eventualmente puede encargar me imagino que puede ser más difícil encontrar gluten en regiones pero igual pueden tienen que saber que existe la posibilidad de que pueden encargar y preguntan si queda chicloso por eso tiene que ver con la abocción mientras más tiempo le den abocción, menos chicloso va a quedar lo que pasa es que hay gente que le gusta mucho el sectán de abocción a mi no me gusta el chicloso y por eso le doy como una hora y media de abocción de hecho se puede cocinar mucho más si ustedes quieren si tienen una olla a presión por ejemplo le pueden dar al mismo tiempo una hora treinta y no habría problema que va a quedar va a quedar muy 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 fiel pero es lo que mostramos delante ¿no? esto no está chicloso no se estira o sea, ahí se rompe pero por ejemplo este si lo empiezo a hacer así que no lo voy a hacer porque está caliente este si está chicloso por eso hay que dejarlo en frío pero a una hora treinta queda con esta consistencia que cuesta un poco romper están comentando que venden en varias ciudades como en Valdivia compran en el Abasto claro pueden dejar los datos porque eventualmente creo que la gente va a empezar a preguntar donde pueden comprar la harina de gluten en otras partes en otros países ahí sí que yo no lo sé pero si pueden comentar también de los países que nos están viendo donde nos pueden comprar la harina de gluten porque lo demás se puede conseguir si el pan rallado imagino como les expliqué incluso lo pueden hacer ustedes pero claro la harina de gluten yo recuerdo que por ahí por el año 2000 era muy difícil encontrarla ahora es súper fácil la cansanfía pero eso es súper simple espero que les haya gustado la receta vamos a subir el video tenemos un recetario que lo pueden pedir ya de forma interna un recetario explicado con fotos también y las proporciones por si fue un poco enredado esa cuestión matemática pero está está disponible así que cuando termine esta transmisión lo pueden empezar a pedir interno y nosotros se lo mandamos así que eso, pues darle las gracias por haber visto por lo tanto recuerden que la Fundación Vegetarianos hoy es una organización es una fundación internacional que trabaja promoviendo la alimentación vegana y también trabajando por reducir el sufrimiento de los animales de granja los invitamos a participar de la fundación de todas las campañas que están haciendo actualmente estamos con el Big Challenge se pueden meter ahí en la página para buscar orientación si ustedes quieren practicar el veganismo y eso, pues atento a los próximos lives de comida porque se vienen cosas muy entretenidas así que eso muchas gracias 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 gracias